Desde el primer latido de tu corazón Desde tu primer halito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión Un amor que me inspira cada día Y hermoso es el milagro de verte crecer Y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso ser Pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz Chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas Chiquita mía Y yo pondré mi vida para que seas feliz Y yo pondré mi vida para que seas feliz